Ya se venían dando, porque era un problema y era un despido de un trabajador, un problema y un despido de un trabajador. ¿Y que siguen todavía? Y sigue hasta el momento. De hecho, ahorita estoy escuchando las noticias que la doctora Claudia Sheinbaum no ha tomado la decisión de remover la serranea, ni siquiera para las investigaciones, ¿no? Entonces, no sabemos qué pasa. ¿Y el sindicato mexicano, doctora? Totalmente, y las que más que tengan que caer, pero que no nada más es ella. O sea, aquí también hay un nido de corrupción, que también hemos venido denunciando, con el sindicato mayoritario, el sindicato nacional, que bueno, son los que tienen ocupadas la empresa. Es un tema fuerte, pero la verdad es que es una realidad dentro del metro. Esto es lo que tiene acabado el metro. ¿Quiénes deberían ser cesados? ¿Va para el sindicato nacional? Totalmente, yo así lo asumo.